Y la Junta de Carnaval del Distrito de Penolomé ya construyó la represa en el balneario Las Mendozas, la cual será utilizada durante los días de carnaval. Esta represa tiene como función subir el nivel de las aguas del río Zarate, lugar donde se realizan los tradicionales desfiles acuáticos cada año. Los organizadores indicaron que la tarima de presentaciones ya se encuentra también preparada y para este año se espera la participación de unas ocho balsas. El puente que da acceso a la represa que permite pasar al otro lado también está hecho. Se hizo la limpieza del área donde van a subir las princesas. Ya se está a punto de confeccionar el escenario donde van a subir las princesas también. Eso se está trabajando todos estos días. Programando que como a las dos de la tarde deben estar saliendo las balsas de las princesas. Queremos que la gente asista temprano, se va a hacer temprano porque a las cinco de la tarde las unidades de seguridad desalojan el balneario, por lo tanto se requiere que todo se haga antes de las cinco de la tarde.